Hola, ¿qué tal amigos de Café con Ellas? Y hoy nos vamos a dar la tarea, aquí Ale y yo, de mostrarles lo que nos gustó en nuestra reciente visita en Mima Marcos cuando fue toda la feria de la belleza. De la belleza. Y pues nos habían regalado unos productos y demás, pero para esos productos teníamos que tener como que un tiempo para probarlos, sobre todo cuando son cremas. Claro. Y Alita se encargó de probar todo lo que son las cremas. Yo hice la tarea. Y yo con el maquinar. Así que, Ale, comienza. Bueno, pues les voy a enseñar aquí uno de los productos que nos regalaron. La primera vez que vimos el show, nos regalaron esta cremita de All In, que es una crema que es para día y noche. Y la recomendación fue que una vez que te limpias tu cara, te la pones antes de ponerte a cualquiera, ya sea tu metante o cualquier otro tipo de crema que utilizas. Es una belleza. ¿Te gusta? Me encantó. ¿Qué se siente? O sea, se siente súper suavecito. La verdad es que te deja el cutis así súper suave, se siente fresca, cero grasosa, que la verdad para mí, para mi tipo de cara, yo necesito cremas que se absorban rápido, que no te deje la sensación de que tienes la capota de crema ni mucho menos. Me encantó. Súper exacto, sino súper suavecita, muy ligera, que realmente te la pones y sientes como humecta, más no se siente nada pesada. Toda la cara y te sirve también para contorno de ojos. Abajo, arriba, es como realmente es un humectante total. No me gusta, no me lo sabía, ¿eh? Sí, rápido. ¿Qué más tenemos? Me encantó. Otro de los productos que nos dieron fue este desmaquillante de Frish McEvoy. Me fascinó, ¿eh? La verdad también me encantó porque lo mismo, súper suave, súper ligerito, no se siente como aquel desmaquillante que te lo pones y sientas que te aceitaste la cara. Igual, súper suavecito, no se necesita muchísimo realmente para despintarte. Ojos, cara, todo, me encantó. Entonces, si va, obviamente, el desmaquillante y luego me ponía mi cremita, súper a gusto. Y este otro, este también es una, es un Clarifying Moisturizer, que es una crema clarificante para... Un blemish from skin. Exactamente. No, para todos aquellos que tenemos el problemita aquí que de repente te sale que el granito por acá o esto, lo otro, o etc. O sea, es una, un olor súper fresco que, o sea, se siente así como, vaya, como cuando sales de su recién, de la regadera, que siempre así, fresca la cara, totalmente, me encantó. Ay, sí, sí, sí. Sí, huele súper fresco. Y de maquillaje, y listo. Es una belleza. El iluminador o highlighter de YSL. Estamos enamoradas porque lo usamos en todos los puntos estratégicos de la cara. Pero sabes que me encantó, es increíble, porque es el... Yo, por ejemplo, me lo pongo, por ejemplo, hasta cuando tiene que ver, como en esta parte de aquí. Claro. Yo le doy con ganas. ¿Es ese extra glow? Sí, pero no es tan escandaloso que dices... Para nada. Ya ves que hay unos que son... Sí, no, para nada. ¿Qué es eso? Exacto. Si no, este realmente te da así como que esta lucecita aquí alrededor del pómulo, más bien por la parte de arriba del pómulo. La parte... Me encanta. Y luego, si lo quiero usar aquí arriba de las cejas, ¿sabes? Este es súper mono. ¿No? Y luego, si lo quieres usar aquí abajo, en la esquinita, o sea, sí notas una diferencia. O sea, es para buscar estas lucecitas. Sí, esta está padre. Sí, me encantó. Nos encanta. Súper, súper padre. Y otra no. También, bueno, probamos este blush. Ay, qué tal ese blush. También. Está padrísimo. El color, por ejemplo, aquí sí se lo ven. A lo mejor se ve un poquito escandaloso porque se ve muy rosa. Sí. Sí hay que cuidar... Tom Ford. Ah, sí, es el de Tom Ford. Sí hay que cuidar el que te lo pones y sí sacudir un poquito la brocha porque si no, sí es muy rosa. Tiene mucho pigmento. Pero es padrísimo. Se ve súper mono. Personal no uso así como que la típica paleta del contour, pero me gusta hacer contour con los colores que son los más bronzes, ¿no? Como, por ejemplo, este también, que es el de YSL, que viene siendo este de aquí y ya me lo estoy acabando. Y con este es con el que también me le doy como el contour típico de aquí y que le hacen como que el ocho mentado. Y me lo doy aquí. Esta es la única manera en que, ¿sí? De allí. Se ve súper padre. Y hay paletas, claro, que ya son más especializadas en eso, ¿no? Claro, y sí, sí, sinceramente sí. Píale, pero ¿sabes qué? Hay una cosa que me gusta mucho que es el Lip Maximizer de Dior. Me lo presume todo el tiempo. Yo le presume mucho este porque te lo pones, bueno, me acabo de poner ahorita este que no me lo tuve que haber puesto. Ya me lo aguantaba los labios rascados. Que viene siendo este, es el Lip, déjamelo contar, es el Lip Sugar Scrub. ¿Ok? Este es buenísimo porque es eso, es un scrap, es de azúcar, te lo pones, tallas y se te caen todos esos pelujitos, sobre todo. Yo traía los labios del jefe de semana. Súper resecos. ¿Saben? Horrible. Pero te pones este primero y este es para que te haya un... No tantito. Este ha sido mi gran descubrimiento en las últimas dos semanas. Gracias a que Rosma dejó su bolsita de cosméticos en el coche, me puse de chismosa. Sí, me olvidó. A ver qué había. Me encontré esta chuladisísima. Les voy a enseñar, no les voy a decir qué. Yo fui amante del rimel, o sea, amante. Amante. He probado... Este del Chanel Volume. Sí, he probado de todos los rimeles que existen, habidos por haber en todos lados, todas las marcas. Y este la verdad es que está impresionante. Es que es otra cosa, por favor, tienen que probarlo. O sea, es así, una tocadita y ¡pum! Se te va el pestañón y sobre todo tú que las tienes súper largas. Yo les doy como dos, tres todavía. Me encanta. También recomendar mucho el polvo de Clair de Peu. Es de mis favoritos. Claro que también me gusta mucho el Double Perfection de Chanel, pero este últimamente es como que no lo puedo dejar de usar. Se queda todo el día. No se me hace como que se vitó, ya sabes. Sí, claro. No se te ve la cara. No me lo tengo que estar retocando todo el tiempo. Y hace que mi maquillaje, si me pongo de base líquida, me queda que por cierto le base líquida. Deja que presumo. Ah, ok. El de Trish McEvoy. De la misma marca que... Del desmaquillante. El de Trish McEvoy. Sabes que me encanta, como me lo recomendaron. Obviamente lo tienes que agitar. Es el Even Skin Water Foundation. El Baked Water Baked. Lo pones y tiene también complejo de vitamina C. Entonces no nada más poniendo pigmentos, sino también... Estás nutriendo tu piel. Antes de ese, pues ese. Sobre todo si tengo como que tipo de evento, ¿no? O si voy a estar como que grabando muchas horas durante la luz. Pero si no, yo en la mañana nada más salgo con mi BB Cream. No, esa es la CC Cream. Tú usas BB Cream. Yo uso BB Cream. Yo uso CC Cream. A mí me gusta mucho este porque ya viene con el espectro solar del 50. Y volvemos a lo mismo. Es el de Chanel. Nada más aquí me da muchísima luz. Es el CC Cream de Chanel. Lo uso en el número 2. Me lo pongo. Me pongo polvo para el translúcido. Pero es nada más para que no me brille. Porque sí te queda un poquito muy emectado por lo mismo del espectro solar. Falta este. Ah, a ver. Ah, sí. Es que estoy enamorado de esta cosita. Mira, tienes que ver. Es el juego de sombra de Chanel. Y yo, Ali, con Chanel. A ver, te estoy traumada. Pero no de sombra. Perdón, de la de las cejas. Perdóname, estoy muy emocionada. Mira. ¿Y estas tweezers? ¿Qué más que viene? Te lo prometo que sí funcionan. ¿Por qué crees? Que no son de plástico. O sea, sí son de metal. Te sirven increíble. Es la cosa que más emocionada ha causado en las últimas veces. Además, nunca la había visto tan emocionada. Y tiene sus brochitas, cositas. Yo siempre pierdo las brochas de cualquier cosa chiquita. Pero estas las cuido. No las uso porque me gusta usarlas, obviamente, los utensilios más grandes. No, pero sí están padres. Y el colorcito que te hagas también padre. Ay, su peine, cosita. Pero lo más así es el sal. Está increíble. Te la saco, mira. Sí salen. Sí, claro. Por ahí los lápices. Ok. Los lápices que vienen, cualquier lápiz que venga con su bono de sacado compreste. Pero que de un lado sea lápiz y de otro lado sea, exactamente. Sí. Su gomita para que lo difumine. Para difuminar un poquito. Difumine. Difumine. Claro. Exactamente. ¿Qué más? El lipstick que traes es el stain. Está increíble. Está padrísimo. Está padrísimo. Es el stain de YSL. Todos tenemos como una debilidad por los labiales de YSL y la verdad que con toda la razón del mundo. Este te lo pones como si fuera un gloss, ¿hace cuenta? Pero luego se va a secar. Sí, se va secando. Se siente. Porque parece que no tuviera nada. Claro, es como el puro brillito, ¿no? Sí, no. Las sombras. Las sombras son tan bonitas. Me gustan mucho las de Tom Ford. Estos colores están padrísimos. Sí, están padrísimos. Ya sabes, el glittercito. Sí, están increíbles. Y voilà. Así que, bueno, espero que haya sido de algo de utilidad para ustedes. Explicarles un poquito de lo que fueron nuestras compras en Misma Marques y otra de las cosas que nos hayan regalado de ellos para probar. Que lo prueben ustedes y que nos den sus comentarios. Que nos den sus comentarios, claro. Si los prueben o lo que ustedes utilicen, recomendaciones. De todas las marcas, todos los colores, todo lo que hay. Recomiéndenos para que empecemos a probar las cositas nuevas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Yo me sigo maquillando y a ustedes nos vemos un ratito. No se desconecten.